Alfa Airborne 8 parte 2 chicos Y vamos con el Tesla Siguiente Iniciate Toma, me mando para el lobby Uy, casi me mando para el lobby Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Skoburgame, bienvenido a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar jugando Alfa Airborne 8 parte 2 chicos Espero que les guste, así que vamos con el video Bueno cracks, como pueden ver aquí ya estamos dentro del Alfa Airborne 8 Vamos a darle Vamos a darle a más opciones El día de hoy vamos a comenzar desde la primera carrera de todas Vistas, me refiero Lo cual se ve muy aburrido Se llama la cima Vamos a darle a el SIR Y vamos con el Tesla Siguiente Iniciate ¡Más opción! ¡Más opción! ¡Más opción! ¡Más opción! La idea es que se haga que oiga mi voz ay no tengo litro como han mandado para el lobby uy casi me mandan para el lobby a mi vamos de sexto de cuarto y rompimos todos los criterios posibles y vamos a cerrar el helicóptero como hacemos el helicóptero maestro pero nos estropeamos vamos de primero son ocho vueltas y le metemos el litro vamos de segundo agarramos este le metemos otro y nos quedamos uy no salve y le llega a sacar ay me paso este pedro uuu ha mandado para el lobby le metamos el litro el litro el litro el litro vamos por acá arriba para ver si es mas rapido pero creo que si no no seguimos de primero le metemos el litro le metemos el litro le metemos el litro y sigo el primero pero tengo uno atrás tengo uno atrás llegamos llegamos uuuuuuuu y 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 como pudieron ver ese se lo mandaron para el lobby literal durísimo 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 y vamos a parar por aquí vamos a hacer la de la de la de Toretto puro de Rafa y 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 pero por suerte el tren nos ayudó y se llevó a todos y se llevó a todos para el lobby entonces eso fue lo que me ayudó el día de hoy bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video dale like si así fue así que nos vemos en otro video chao